Hola, yo soy Nico, el hijo de mi padre, y hoy vamos a pasarnos este, el primero, y luego los demás, los voy a subir en distintos vídeos, claro, yo voy a mandar los vídeos en los que me salgan bien. Creo que el nivel más difícil de todos, de los que hay, no es el último, creo que es prácticamente el, ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el del salto, un jumper ese, para mí es el más difícil, porque tiene que saltar todo el rato, y mandaría cada vídeo correspondiente con esto, pasará 100%, si no me lo paso, no pasa nada, vamos, que al menos lo tenga el 100%. A ver si me lo paso, no, que yo la última vez me lo paseo por los pelos. Míralo, 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 sí, mira, me lo voy a pasar. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por todo, y hasta la próxima.